Música Hemos descubierto un par de placas, como ustedes las ven, aquí en la esquina de la casa del acueducto de Popayán, calle tercera con carrera cuarta, y dice Cruz Verde, y hay una Cruz Verde. Esta casa, hace más de 250 años que existía, tenía una Cruz Verde, hay distintas leyendas por qué había una Cruz Verde, pero existía una Cruz Verde, y aquí vivía la abuela de José María Obando, aquí fue concebida su hija, Ana María, que es toda una historia de amor, todo un drama trágico familiar del Popayán de 1700. Y esta casa tiene una connotación, una Cruz Verde, y José María Obando, que está aquí enfrente, en el Palacio de Justicia, murió en el Rosal Cundinamarca, en un sitio que se conoce como Cruz Verde. Por eso, hoy, al develar estas placas, estamos recuperando un elemento que existía en nuestro patrimonio del siglo XIX, y que vuelve, y existe como un punto de referencia turístico-histórico. De Cruz Verde a Cruz Verde, la vida de José María Obando, dos veces presidente de Colombia, un gran prócer, un gran líder caucano y colombiano. De manera que, esto es lo que hemos hecho hoy, en esta mañana del domingo, aquí, en la esquina de la Casa del Acueducto. Aquí estamos, rindiéndole un homenaje al expresidente y general José María Obando, pero también haciéndole un reconocimiento a ese gran Popayanejo, que también lo fue, como fue Antonio José Lemos Guzmán, que describe muy bien la historia de Obando, en su libro de Cruz Verde a Cruz Verde. Aquí, lo que estamos generando son hitos históricos, hitos históricos que se convertirán en hitos turísticos, igualmente, para que todos podamos vivir y seguir fortaleciendo todos los temas relacionados con el turismo. En cada esquina de Popayana hay una historia nueva. Nosotros tenemos que recuperar esas historias, no olvidarnos, no solamente los que somos popayanejos, sino quienes están llegando a la ciudad también. Con respecto al chorrito de la pamba, efectivamente, ese fue el primer acueducto que tuvo Popayán. Es un tema que también, por directrices muy precisas del señor alcalde, nosotros vamos a seguir apadrinando, vamos a mejorarlo en su infraestructura como tal, y como también otro hito histórico y otro hito turístico que tenemos que todos empezar a recorrer y conocer como puntos de referencia para esos recorridos turísticos que tanto necesitamos aquí en Popayán para seguir creyendo en Popayán, porque aquí en Popayán, como lo acaba de decir el señor alcalde, están pasando cosas buenas. La placa identifica la esquina y la casa que gestó la existencia del general Obando. Se había perdido seguramente después del terremoto y todo eso, y todas las consecuencias. Hoy estamos así recuperando un punto importante de la ciudad que identifica esta esquina, conocida siempre como la esquina de Cruz Verde, que sirvió al historiador y exgobernador y escritor de la Universidad del Cauca, el doctor Antonio José Lemos Guzmán, para su obra de Cruz Verde a Cruz Verde. Es una casualidad, ¿no?, que la gestación de la vida de Obando se haga en esta casa con ese nombre y su muerte sucede en el páramo de Cruz Verde de Bogotá, de la sabana de Bogotá. Entonces, seguramente eso inspiró el título en la novela de Lemos Guzmán. Hace más o menos dos años le comenté al señor alcalde la posibilidad de recuperar estas placas y hoy es una realidad de la cual estamos muy agradecidos. Y como le solicité en las palabras que dije, vamos a pedir también que se recuperen las columnas del Libertador que marcaban la entrada y la salida del mismo en las visitas que hizo a Popayán. Estas dos columnas estaban, una en el Puente del Humilladero y otra en el Puente de Calicanto, sobre los dos ríos que aparecen en nuestro escudo, el Ejido y el Molino. Muchas gracias.